Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la última conferencia de la gente de un real que han presentado finalmente su un real engine versión final 5 que ya la podemos descargar gratuitamente vamos con las últimas novedades y anuncios que han habido en esta conferencia bueno ya tenemos aquí el motor gráfico un real engine 5 que como podéis ver es una animalada de motor gráfico ya se puede descargar lo tenemos de forma gratuita en la epic store lo podemos descargar ya instalarlo en nuestro pc incluye una plantilla para poder desarrollar tanto para oculus quest 1 oculus quest 2 rift s valve index htc vive visores windows mixer reality esto es importante porque ya viene con un preset preparado para poder hacer contenido en realidad virtual y ahora la parte negativa los dos puntos más importantes del motor un real engine 5 lo que sería la iluminación global lumen y el tipo de geometría de micropolígonos como podemos ver en la demo de matrix de momento no está disponible para realidad virtual están trabajando para poderlo adaptar el motor también a los visores de realidad virtual pero de momento lo que es la generación de este tipo de malla y el tipo de iluminación no está disponible una pena porque es lo que marca la diferencia entre la versión 4 y la versión 5 pero hay motivos para la esperanza porque hay más de 100 estudios trabajando con el nuevo motor y entre los nuevos estudios hay algunos estudios dedicados a realidad virtual también se ha visto el logotipo de sony playstation vr 2 que seguramente esto significa que van a poder adaptar su motor un real engine 5 para poder hacer contenido para las psv r2 buena noticia con la fuerza que tiene sony seguro que aprieta que esté preparado el motor para hacer contenido en realidad virtual y más cuando están a punto de sacar su segunda generación de visores y la verdad es que si sale al mercado el nuevo visor de sony acompañado de títulos hechos con el nuevo motor un real engine 5 va a ser brutal la calidad que vamos a ver en los juegos y aplicaciones del futuro que van a aparecer porque este motor es brutal como podéis ver a nivel de iluminación número de mallas velocidad esto lo sumamos a la realidad virtual imaginaros vivir estos entornos con esta calidad gráfica tengo unas ganas terribles de ver las psv r2 un real engine 5 otra de las novedades que presentaron y esto también me llama mucho la atención es un nuevo sistema para crear mallas de fotogrametría directamente por el usuario de una manera mucho más fácil que no teniendo que utilizar sistemas profesionales carísimos han creado una aplicación que de momento sólo está en beta para teléfonos móviles sólo hay acceso a 10.000 creadores intenté acceder pero ya no llegué a la beta de la aplicación pero como podéis ver a través de una aplicación móvil que está conectada con los servidores de epic hacemos fotografías al objeto que nos interesa y ya lleva implementada la api para poderlo integrar dentro de un real engine así que limpiará la malla la adaptará para que lo podamos arrastrar directamente desde la historia de objetos a nuestra escena me parece un movimiento muy importante y que nos da unas herramientas de creación mucho más potentes de cara al usuario gran aporte de la gente de un real no sé qué os parece dejadme los comentarios pero esto suma mucho el poder crear este tipo de contenido luego también se ha mejorado el tema de meta human ya sabéis el sistema de creación de personajes de un real que es una pasada la calidad gráfica que tiene y a nivel de animación de gestos de cara como se está integrando todo dentro del motor también cada vez se está usando más este motor para crear películas para crear series por la calidad bruce visual que tiene y lo fácil que su de utilizar la herramienta también se están implementando nuevas herramientas de animación y de carácteres en plan de animación fijaros qué calidad y la expresividad de las caras ahora fijaros en el plano corto pero es que calidad que realismo que se está consiguiendo con este motor parece un vídeo real y esto está todo generado con el motor y en tiempo real fijaros qué brutal qué calidad parte que le podemos dar cualquier tipo de acabado en plan realista en planta el shading en plan irreal bueno una pasada la que se está consiguiendo con el motor de un real engine 5 le están apoyando un montón de creadores muy importante que la industria avance porque esto va a implementar buenos títulos tanto para realidad virtual como para juegos de monitor o aplicaciones o cine en esta captura aquí podéis ver la cantidad de estudios que están trabajando que en el nuevo motor hasta ahora habían 45 estudios que tenían la beta para poder trabajar con el nuevo contenido del motor y ahora ya hay casi 100 empresas trabajando con el nuevo kit de desarrollo lo podéis descargar ya y empezar a utilizar ya lo tenéis disponible en la página web de ellos os dejaré el link en los comentarios y si os fijáis aquí que los logotipos de todos los estudios que están trabajando con el nuevo kit de desarrollo aparece playstation vr 2 así que aquí ya se ha visto claro que están utilizando un real engine 5 esto puede significar que ya se están creando títulos de realidad virtual con este con el futuro visor de sony también tenemos a la gente de n greens que ya sabéis que han lanzado bastantes títulos en realidad virtual tanto para playstation como para oculus quest como para pc vr también tenemos la gente de inside que también tienen diferentes títulos de realidad virtual aunque ahora han sido absorbidos por microsoft y bueno un montón de estudios que tienen relación con la realidad virtual y si aparecen aquí con el logotipo del unreal engine 5 esto significa que el motor se va a adaptar a la realidad virtual porque es hasta ya donde están tirando la mayoría de estudios una gran noticia también y bueno poca información más algún vídeo de nuevos títulos que van a aparecer con este motor y ya se está viendo alguna demo técnica que te pone los ojos así dices vaya brutalidad se está consiguiendo y qué calidad utilizando este motor imaginaros estaros moviendo por aquí dentro en realidad virtual la calidad de los brillos de las texturas de los efectos de partículas guau vamos a vamos a alucinar con los contenidos que nos van a llegar fijaros que realismo que detalle los poros cada uno de los pelos uff uff que ganas de encontrarme un avatar así delante mío y mirar qué escenarios qué amplitud y qué detalle y aparte lo fácil que es utilizar el motor porque ya tenemos un montón de presos ya creados tenemos una libertad creativa hoy en día y una potencia todo esto se está moviendo en tiempo real en tiempo real fijaros esta demo técnica también en tiempo real el reflejo de los ojos la iluminación cómo afecta la iluminación a los caracteres fijaros también el que está que lleva en la mano como le afecta la iluminación y el detalle fijaros también ahora el efecto de partículas de fondo como se crea esta masa con las partículas y la iluminación sobre todo la iluminación es lo que te da más atmósfera y te mete más en la sensación imaginaros estar aquí dentro en realidad virtual uff que miedo una pasada es que a mí me encantan estos temas no sé dejarme en los comentarios que os parece a vosotros el motor porque a mí me parece una especialidad lo que es lo que se ha conseguido ya hoy en día y lo que estamos viendo porque es una pasada una brutalidad técnica y a nivel sobre todo de maya de lo que están moviendo pero es que gráficos guau qué pasada qué pasada brutal la mirada qué detalle qué sensación de agobio en la iluminación es una pasada parece que estemos en alguien y la competencia tampoco se queda atrás no sé si habéis visto los últimos gráficos que han presentado la gente de unity que en unity se está desarrollando la mayoría de títulos de realidad virtual pues también se está llegando a un nivel de calidad y detalle que los nuevos motoros gráficos te quedas bueno dice vaya nivel que se ha llegado y aparte fijaros ahora cuando aparezca el personaje digamos a nivel de escenarios sí que han conseguido una buena iluminación pero lo que me ha llamado mucho la atención es el tema de el tema de los personajes ya veréis qué expresividad parece realmente que sea sea una persona viva aunque la expresión es un poco extraña pero fijaros en el detalle ahora que nos estamos acercando no me diríais esto que es una persona real el nivel de calidad que se ha llegado sabéis mal sabéis mal en la calidad de donde se ha llegado me parece brutal esto está hecho con un hit y antes hemos visto un real pero la gente de un y ya veis que también se han puesto las pilas fijaros qué calidad visual que han conseguido el vestido las manos la expresión de la cara sí que aquí tiene una mirada muy rara pero si luego avanzamos en el vídeo ya veréis que los detalles de iluminación mejoran que tiene como la mirada perdida y ya veréis que ahora cambiamos a unos planos de detalle y este plano este plano es una auténtica maravilla la iluminación fijaros la iluminación bueno pues hasta aquí toda la información sobre un real engine 5 no sé qué os ha parecido dejarme feedback en los comentarios por cierto me he metido en un proyecto personal de creación de un nuevo formato para aportar valor a la comunidad he creado un nuevo podcast que tanto lo distribuyo en apple podcast como en ancho como en spotify en los comentarios del vídeo tendréis el enlace al podcast es un poco personal donde seguramente voy a hablar bastante sobre realidad virtual pero también sobre otras tecnologías a nivel muy personal episodios cortitos de 5 o 10 minutos que aprovecharé los trayectos en coche que cada día voy a trabajar y dedico una hora y media a conducir y entonces es una manera de aportar valor a través de grabaciones de audio que no tengo que editar pero sí que puedo aportar ese valor esa información que he descubierto y que me interesa que la sepáis no sé qué os parece dejarme comentarios os dejo los links al podcast ya llevo unos ocho episodios así que darme un poco de feedback pensar que es un tipo de podcast que es muy personal no lo voy a editar porque como os comento lo voy a grabar en movilidad cuando voy en el coche o voy paseando tengo un rato libre porque es un tipo de producto que no me va a llevar mucho trabajo y es un pensamiento pues que quiero aportar a la comunidad sobre todo dejarme feedback también dejarme feedback sobre el vídeo si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima